¡Hola amiguitos! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos al Rincón de Jugar. En el vídeo de hoy vamos a hacer una pajarita de papel. Solo vamos a usar un folio y unas tijeras. En realidad lo que nos hace falta es un papel cuadrado. Yo he cogido este folio porque es un papel muy común que casi todo el mundo tiene en casa. Entonces lo primero que debemos hacer es cortarle una parte y convertirlo en un papel cuadrado. Para ello vamos a doblar el folio de esta manera que veis. La parte que nos sobraría sería esta. Así que, para cortarla de manera más fácil, voy a doblarla hacia arriba. Se podría cortar rasgándolas sin usar las tijeras, pero yo, ya que las tengo aquí, voy a usarlas. Esta sería la parte que sobra. Y ya hemos convertido nuestro folio en un papel cuadrado y de paso hemos marcado una de las líneas que nos hacen falta. Ahora nos haría falta marcar la otra diagonal. Para ello, colocamos el folio de esta manera y juntamos estas dos esquinas doblando por la mitad. Muy bien. Ya tenemos las dos diagonales marcadas. El siguiente paso que debemos seguir es doblar estas tres esquinas hacia el centro. Y ya tenemos las dos. Vale, la esquina de restante que nos queda, debemos doblarla hacia el centro, pero hacia la parte de atrás. Muy bien, vamos al siguiente paso, lo que debemos hacer es volver a doblar todas las esquinas otra vez hacia el centro. Vale, ahora pondríamos esta parte que tiene estos dos trozos hacia arriba. Y lo que debemos hacer es doblarlo por la mitad. Así, de esta manera. Hay que doblarlo por la mitad de esta manera, que queden estas dos partes aquí. Y ahora, sin miedo, debemos tirar de estas dos partes que tenemos dentro. Tiramos y las sacamos hacia afuera. La pajarita debería quedarnos de esta forma. Ahora la colocamos así. La aplastamos bien y doblamos esta parte hacia abajo. Como veis, esto será el piquito de la pajarita. Ahora, con el piquito hacia arriba, la doblamos por la mitad. Tiene que quedarnos de esta forma. Ahora, hay que sacar la colita de la pajarita de aquí atrás. Tiramos fuerte y sin miedo. Ya tenemos la pajarita casi hecha. Ahora, lo único que nos falta es sacar el piquito hacia afuera. Y ya tenemos nuestra pajarita hecha. Bueno amiguitos, pues esta es nuestra pajarita de papel. Ahora, que seguro que os ha quedado super chuli, podéis pintarla y decorarla como a vosotros os apetezca. ¿Qué os parece si nosotros la pintamos con tempera? Pues vamos allá amiguitos. Bueno amiguitos, pues vamos a empezar a decorar nuestra pajarita. Yo en esta ocasión voy a usar una tempera azul y un pincel. Vosotros podéis usar pinturas, rotuladores, plastidecos, lo que os apetezca. Cada uno que la pinte como quiera. Pues vamos allá. 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 Bueno amiguitos, pues nosotros ya hemos decorado nuestra pajarita. la hemos pintado con témpera de azul y verde y le hemos pintado también un ojo mirad vosotros podéis colorear la como más os apetezca y como más os guste muchas gracias por ver nuestro vídeo y hasta el próximo día en el rincón de jugar